La vida y el triste final de Shelby Grant Grant nació el 19 de octubre de 1936 en Orlando, Oklahoma, de padres Lawrence y Mae Thompson. Se crió en Wagoner, Oklahoma, y completó la escuela secundaria en Wagoner High School. Se matriculó en Northeastern State College, ahora conocida como Northeastern State University, en Talequa, Oklahoma, donde estudió teatro y oratoria. Se convirtió en la reina del fútbol del estado del noreste en 1959. Ese año también ganó el título de princesa lechera del noreste de Oklahoma. Grant apareció en comerciales de televisión locales para la K-Tool TV, con sede en Tulsa, después de la universidad. En 1962 se mudó de Oklahoma al sur de California para seguir una carrera como actriz. Inicialmente trabajó como maestra de educación especial y para estudiantes sordos en Hollywood High School, mientras intentaba ingresar a la industria del entretenimiento. Thompson fue descubierta por un cazatalentos de la 20th Century Fox, por lo que cambió su nombre profesional a Shelby Grant. Ella sacó a Shelby Grant y un sombrero, según una entrevista que le dio a la columnista Hedda Hopper. Debutó en televisión en un episodio de Bonanza de 1963. Pronto se convirtió en actriz contratada por la 20th Century Fox. Sus papeles cinematográficos bajo contrato con Fox incluyeron Bonanza es una serie de televisión del oeste estadounidense que se emitió en la NBC desde el 13 de septiembre de 1959 hasta el 16 de enero de 1973, con una duración de 14 temporadas y 432 episodios. Es el western de mayor duración de la NBC, la segunda serie western de mayor duración en la red de televisión de Estados Unidos, detrás de Gunsmoke de la CBS, y está dentro de las 10 series estadounidenses de acción en vivo de mayor duración. El programa continuó transmitiéndose en sindicación. El espectáculo está ambientado en la década de 1860 y se centra en la rica familia Cartwright, que vive en las cercanías de Virginia City en Nevada, bordeando el lago Tahoe. The Pleasure Seekers es una película de comedia romántica musical estadounidense de 1964 dirigida por Jan Negulesco a partir de un guión de Edith Sommer basada en la novela de 1952 Coins in the Fountain de John H. Secondary. La película está protagonizada por Anne Margaret, Tony Franchosa, Carol Lindley, Garner Mackay y Pamela Tiffin, con Gene Tierney en su última película y Brian Keith. Anne Margaret canta cuatro canciones compuestas por Sammy Khan y Jimmy Van Housen. La película fue nominada a un premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora de Música, adaptación o tratamiento para Lionel Newman y Alexander Courage. Fantastic Voyage es una película de aventuras de ciencia ficción estadounidense de 1966 dirigida por Richard Fleischer y escrita por Harry Kleiner basada en una historia de Otto Clement y Jeremy Bixby. La película trata sobre la tripulación de un submarino que se reduce a un tamaño microscópico y se aventura en el cuerpo de un científico herido para reparar el daño en su cerebro. Kleiner abandonó todo, menos el concepto de miniaturización y agregó un elemento de la Guerra Fría. La película fue protagonizada por Stephen Boyd, Raquel Wells, Edmund O'Brien, Donald Pleasance y Arthur Kennedy. Our Man Flint es una película de comedia de espías estadounidense de 1966 que parodia la serie de películas de James Bond. La película fue dirigida por Daniel Mann, escrita por Hal Finber y Ben Star, a partir de una historia de Hal Finber y protagonizada por James Coburn como el maestro espía Derek Flint. La premisa principal de la película es que un trío de científicos locos intenta chantajear al mundo con una máquina de control del clima. Una secuela, Like Flint, fue lanzada al año siguiente con Coburn retomando su papel. Grant se casó con su esposo, el actor Chad Everett en una ceremonia celebrada el 22 de mayo de 1966 en Tucson, Arizona. Chad Everett había estado en Tucson filmando la película de 1967, Return of the Gunfighter, en el momento de su boda. Tuvieron dos hijas, Kate y Shannon. Grant apareció en la serie de televisión Medical Center de su esposo en la que interpretó al doctor Joe Ganon de 1969 a 1976. Ella y su esposo, el actor Chad Everett, tuvieron dos hijas, Katherine Torp y Shannon Everett. Grant dejó en gran medida la actuación para centrarse en la filantropía durante su vida posterior. Ella y su esposo patrocinaron más de 20 cirugías cardíacas para niños. Grant murió de un aneurisma cerebral en Westlake Village, California, el 25 de junio de 2011 a la edad de 74 años. Everett murió de cáncer de pulmón el 24 de julio de 2012 a la edad de 75 años, poco más de un año después de la muerte de Grant. Tanto Grant como Everett fueron incinerados y sus cenizas se combinaron cuando Everett murió. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Shelby Grant. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!